En un carro de olvido antes del aclarar de una estación del tiempo decidido a rodar Rum Rum se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad A los tres días carta con letras de coral me dice que su viaje se alarga más y más se va de Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que pasó a deletrear Ay, 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 de mí Ay, ay Un ruizillo su viaje llegó al Tamarugal Sentado en una piedra se puso a divagar Que sigue esto, que lo otro, que nunca, que además Que en la vida es mentira, que la muerte es verdad La cosa es que una alforja se puso a trajinar Sacó papel y tinta y un recuerdo quizás Sin pena ni alegría Sin gloria ni piedad Sin rabia ni amargura Sin miel ni libertad Vacía Vacía como el hueco del mundo terrenal Rum Rum mandó su carta por mandarla no más Rum Rum se fue pa'l norte, yo me quedé en el sur Al medio hay un abismo sin música ni luz El calendario afloja por las ruedas Del tren Los números del año Por el filo del riel Más vueltas dan los fierros Más nubes en el mes Más largos son los rieles Más agrios el después Más agrios el después Los clavos del martirio El vinagre y el ayer El vinagre y el ayer El vinagre y el ayer Están en el mes Más agrios el día Más agrios Tentas Más agrios